¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡No vive! ¡Aleluya! 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 ¡La que me salvó! ¡Y me rescató! ¡Por el Señor hay! ¡Uy, Dios, Inferno! ¡No se doy gloria, gloria! Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y a mi Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y a mi Jesús Y con libros Eres Jesús Son tus palabras Y tu amor Y cuando yo Eres Jesús Son tus flores Son tus cruz La que me salvó Y me descalmó Y con tu amor Y con tu libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y con ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y con ti Jesús Con una corona de espinas, existe el rey por siempre. Con una corona de espinas, existe el rey por siempre. Con una corona de espinas, existe el rey por siempre. Con una corona de espinas, existe el rey por siempre. Con una corona de espinas, existe el rey por siempre. Yo vine a adorar a Dios. 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 ¡Bienvenido a mi vida! ¡Que no te amo y estrescán! ¡Cambio mi corazón! ¡Mi sueño! ¡Cambio mi novenor! ¡Y esa es la razón por la que vivo que vive ahora! ¡Adiós! ¡Bienvenido a mi vida! ¡Que no te amo y estrescán! ¡Cambio mi corazón! ¡Mi sueño! ¡Cambio mi corazón! 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 ¡ Dile a dolar a Dios 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 Y a la estada en mi Y a la luz, y a la luz 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 Y me olvido ante ti Y a la luz, y a la luz Y que tu gloria Y en este lugar 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 Y que tu gloria 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!